¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. ¡Muchas gracias! ¡Hola chicos, soy Herrier! ¡Bienvenidos! ¡No hay música! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, un like, un comentario, esas cosas que ya sabéis son gratis y ayudan mucho a que este canal crezca, se recomiende y llegue a ti otro día, ¿vale? Que te lo recomiende YouTube. Tenéis dos vídeos publicados antes que este, ¿vale? Episodio final, Evil Tonight, ¿de acuerdo? Ese survival horror muy parecido a Resident Evil clásicos. Me gustó bastante, tengo mucho que decir al respecto, así que échale un vistacito. Es un poquito largo, la verdad, pensé que el final iba a ser un poquito más corto, pero... Bueno, al final nos ha durado unas cuatro horas. Buen juego, os lo recomiendo, muy divertido, muy bien hecho. Algunos elementos podían mejorarse, pero bueno, está guay, échale un vistazo, está bastante guapo. Y el segundo vídeo, un vídeo de primeras impresiones de That Flipping Mountain, ¿vale? Un juego al estilo Getting Over It. ¿Sabéis cuál es ese clase de juego, no? El que tienes que escalar una montaña. Por ejemplo, que si una pelota de golf, que si un tío en una olla metido dentro, ¿sabéis cuál es ese, no? ¿Ese es el Getting Over It? Creo que sí, ¿no? Que un tío metido en una cacerola, con una pala, no sé, y tiene que ir subiendo, ¿vale? Como el Jump King también, que va subiendo, no sé qué, y si fallas, pues te das para abajo. En fin, una locura de juego, esos juegos frustrantes que te hacen reventar la pantalla de un puñetazo. Esa es un vistacito, ¿vale? Puede que os ríais, yo no me reí mucho mientras lo grababa, The Flipping Mountain, puede que os guste. Arriba, puede que salga una cartita aquí en el vídeo, recomendando el vídeo, ¿vale? O sea, los vídeos anteriores. Y poco más, ¿vale? Va a ser una run aquí en Repentas, no voy a probar ningún personaje, vamos a terminar los que nos quedan pendientes. Creo que voy a tomarme un tiempo, o al menos un par de episodios, en terminar los personajes que nos quedan pendientes, que son pocos ya, ¿vale? Me queda, eh, Lázaro, que hay que ir a Mother, y me queda, pues, Jacob y Esau, que hay que ir a Mother, y a, mmm, The Beast. Ah, también hay que hacer Gridier. Pues me quedan cuatro cosas con este tontito, una con este, cuatro cosas, no sé contar, tres cosas. Una con este son cuatro, y creo que... me faltan seis logros en Steam, dejadme que eche un vistazo. Me queda muy poquito en Steam, ¿vale? Me falta... tengo 631 logros de 637, me faltan seis logros. Quiere decir que me faltan cuatro logros de lo que desbloquean estos tontitos, el Death Certificate, y supongo que el... el Death God, ¿no? El del porcentaje de final. Puede ser. ¡Eh! Este no era, este no era, perdón. Este no empieza con algo guapo, porque me cabreo, eh. Coño, empieza con Eden Soul. Y el Tiny Toma. El Tiny Toma me da un poquito igual, ¿vale? Bueno, Eden Soul, una pena. Vale, ¿dónde estás? Tainted Lázaro. Ya sabéis que a Tainted Lázaro lo jugamos con el mod que nos permite coger un objeto con cada uno de los Lázaros, ¿vale? Porque si no sería... horrible. ¡Eh, la pastilla! A ver si me da tiempo. ¡Olé! Vale, joder, qué habitación, ¿no? Sus muertos pisoteados. Vale, ya sabéis que con Tainted Lázaro hay que administrar mucho el flip. O sea, lo que más que hay que hacer con este personaje es administrar el flip. Porque es tu mejor herramienta, pues, para progresar. Tiene seis cargas. Yo no entiendo, o sea, nunca entenderé... Cada vez que juego a Tainted Lázaro, opino lo mismo. Digo, no entiendo por qué el flip tiene seis cargas. O sea, son demasiadas cargas, yo creo. Para un personaje que depende casi enteramente de él. Pero bueno, ya sabéis. Edmund lo cojo. Vale, es un poco jocoso que la primera habitación sea este puto boss, ¿sabes? Vale, carta de Strange. Y me tengo que llevar la de Burp, ¿vale? O sea, utilizar a Strange en el boss, posiblemente en uno de los bosses. Y volverá por Burp. O sea, Burp es muy buena. Yo puedo cogerla contigo, ¿no? Uf, entrar aquí... Es un riesgo, realmente. Perder el corazón que me queda. O sea, uno de los dos corazones que tengo. Bombita, nice. Qué rico, chicos. Estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? Correcto. Dios, qué frío hace. Me estáis viendo cómo estoy, ¿no? De abrigado. Me acabo de levantar. Bueno, me acabo de levantar. Me levanté hace un rato ya. Y... Estamos como a... ¡Ay, Jerry! Y era el gilipollas por estar mirando... Estaba mirando la pantalla, tío. Estaba mirando la pantalla a ver cuántos grados hacía. Soy imbécil, ¿qué es esto? Dear Sunshine. Todas las estadísticas hacia arriba. Tres de suerte. Hace aparecer un breakfast. Hace aparecer una moneda dorada y una bomba. Y el otro es Technology. Disculpa, amigo. Dear Sunshine. ¿De qué mod es? Vale, pero voy a coger Dear Sunshine con el otro, ¿vale? Con el otro Lázaro. Cusano. ¿No le doy o qué? Vale, ok. Me hace falta la... Los stats hacia arriba. Mejor con este tío, ¿no? ¡Me pica la mano! No quiero el cristal. ¿Puede ser el cristal uno de los peores objetos del juego? Esto sí me gusta bastante. Me gusta bastante el Lil Cloth. Otra runa de Burb. Vale, había una roca marcada, ¿verdad? En... En la otra sala. Ok, voy a coger esto contigo. ¿Cuánto me subes? 80 de daño. Mamma mía, pero... ¿Y esto? Ah, claro. Me da un breakfast y el breakfast me da la... ¡Uh! Vale, pues cogemos esto contigo. Flip. La cristal allí con Technology. No está mal, ¿no? Vale, vamos a coger esto contigo. Nice. Muy buena sala. Mira, así nos hace falta pincharnos. Maravilloso. Uf, la cristal allí con Technology. En cuanto tengamos un poquito de air delay, esto va a ser muy jocosito, ¿no? Menos mal que no entré. Vale, rompe aquí. Un poquito más de probabilidad de pactos que la perdimos porque somos imbéciles. Hay objetos que coger todavía, ¿eh? Necesito el flip. Así que no sé si es mejor el... Perdón, la cristal allí sin Technology con Technology. Desde luego no quería coger la cristal allí con Technology, pero me lo han dado y no puedo dejarlo ahí, ¿sabes? No puedo dejar la cristal allí. Bueno, yo creo que con Technology está muy bien. Porque las lágrimas no chocan con las otras que has dejado atrás. Sino que las atraviesas, ¿sabes? Entonces, dejo las lágrimas atrás, pero también pego lo de delante. Está guay. ¿Podemos ir rompiendo todo esto por si hay algún crawlspace? ¿Veis? ¿Nada? Vale, hay más rocas, pero me da un poquito pereza. ¿Podemos romper esto también? ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, no, que sí que... ¡Ah! No atraviesa. Ah, no, sí. No entiendo. ¿Atraviesas o no atraviesas? No entiendo. A veces atraviesa y a veces no. Vale, me puedo llevar el Lucky Food y el Glass dejarlo ahí, ¿no? Sí, me voy a llevar el Lucky Food contigo. Le restamos un poquito de la suerte negativa que tiene. Ese Burp me encantaría llevármelo. Vamos a coger esto. ¿Algo bueno, por favor? Speed up. Bueno. No está mal tampoco, ¿no? Mmm... ¡Ah! Death no es gran cosa. Voy a usarlo aquí, no importa. Vale, podemos dar un poquito de vida, yo creo. El otro es el Necronomicón. No podemos cogerlo, lo perdemos. ¡Ay! Tremenda pena. 35% de probabilidad de pacto al haber roto el Vegard. Cuidado, eh. ¿Se ha muerto ya mi... Mi... Mi Minion? ¿El que me acompañaba? ¿En serio? Joder, ¿cómo se ha muerto, coño? ¡Ey! Me encantaría cogerlo con este. Con este Lázaro. Vale, ¿puedo cogerlo con ese Lázaro? Sí, porque voy a matar al boss. Cambia, puedo coger... Vale, perfecto. Ah, no tuve que haber tirado aquí el Strange. Podría haber guardado para el siguiente boss. Que era lo importante. Hay que ir a Mother, eh. Acordaos, aquí tengo que bajar a Mother. Otro corazón blanco. Vale, este lo cojo contigo, yo creo. Soy retrasado. Bueno, lo cojo contigo. Placent... Hostia, qué putada. No tuve que haberlo cogido. Para luego decidir con quién cogí el otro, ¿sabes? Es que podría hacer flip ahora y luego arrepentirme. No, no voy a hacer flip. Vale. Qué mierda más grande, ¿no? Qué porquería. Bueno. Hacemos así. Y aquí sí que puedo flipear. ¿Verdad? Ah, me veo obligado a coger el corazón aquí. Ah, lo he jugado mal. Ah, lo he jugado todo mal, tío. No importa. A ver, tampoco tan mal. Pero lo podría haber jugado mejor para que el otro se llevase un corazón y este también. ¿Qué es eso? Potspen. El lapicero del poeta, ¿no? Un lapicero arrojable. Hace daño por contacto y ralentiza. Crea creep que daña 0,5... Hostia, es de mi daño. ¿Es un poco pochete? ¿Lo cogemos? Es un poco pochete, tío. Podríamos robarlo. No sé qué hace realmente. Por eso, ¿ha salido el pacto? No me di cuenta si salió el pacto, ¿eh? No, no voy a cogerlo. Lo que sí voy a hacer es sacar un poco de pasta, ¿eh? Que me ha venido... Bueno. No quería hacer eso, perdón. Soy bastante imbécil. Ya me conocéis. Soy imbécil. Me voy a llevar para esta bomba para el siguiente piso. Sacamos más. Un poco más. Vale. Está bien. 24 está bien. Tu, 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 tu... No sé si salió el pacto. Vámonos. Ay, que era la puñetera mother. Que no me gusta nada. La odio. Dross 2. Ah, que no salió el pacto con 80 y pico por ciento. ¿En serio? Wow. Me parece un poco increíble, la verdad. Que con un 80 y pico por ciento no saliera pacto. Llamadme loco, ¿eh? Vale. Y con este necesito algún corazón de alma para protegerme el pacto. Porque... Vale. Podemos romper... Sí, voy a hacerlo. Death. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? Pues nada, F, chicos. F. Creo que ha caído como trozos, ¿no? Y no los vi. ¿Esto qué es? De corazón. Rerolea tu vida. Después de rerolearla, tu vida total... ¿Tendrá un corazón de alma más? ¿Menos o el mismo? Pequeña probabilidad de darte un corazón eterno. ¿Dorado o podrido? ¿Qué es esto? No me gusta mucho, ¿eh? El dado corazón. Lo podríamos llamar dado corazón, ¿no? Lo podría coger únicamente... Para ver cómo funciona. Voy a cogerlo. Venga, va. No puedo hacer flip. Pierdo dos objetos. Soy imbécil. A ver. Me ha dado un corazón negro. Fuerte. Vale, coge aquí. Esto voy a cogerlo también, evidentemente. Qué rico. No tengo flip. Espérate, vamos a cargar el flip porque nos va a venir bien. Para... Lo diré. Por si sale pacto, que lo dudo, ¿no? Ah, bueno. Pero el pacto no voy a entrar. Es el pacto del demonio. Yo quiero ángeles. Tú, 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 tú. ¡Ole ahí! ¡Qué bien! Vale, esto me interesa. Tarot Cloth me interesa bastante. Así que... Patapum. Patapum. Tarot Cloth. Nos llevamos esto también. The Tower. Doce Troll Bombs. No. ¿Esto qué hacía? Te da un Seraphine Edition. The Devil. Bueno. Ah, suerte. Se arriba hubiera estado mejor. Eh, espérate. Un momento. Quieto, parado. Vale, 10. 46%. Si podemos destruir algún Vegard... ¡Pomba! ¡Joder! Toda la vida que me ha dado. Eh, el dado corazón ese está broken, ¿no? Está un poquito... OP. Vale, no puedo hacer flip en el boss. No lo tengo cargado. Vamos a... Para abajo. Bueno, espérate. Aprovechar que estoy así. Amnesia y el perdido, ¿sabes? Las dos cosas. Muy bien, disfrútalo. Esto está... Esto debe ser un bug, ¿vale? Supongo que no tuvieron en cuenta... Que cuando flipeas con Lázaro en... En el espejo... Desaparece... El The Lost. ¿Sabes? O sea, entonces puedo recibir daño perfectamente. Pero, escámbio, cuando vuelves a flipear... Vuelves a ser The Lost. No lo tuvieron en cuenta, ¿eh? Me parece. ¡Uy, va! Vale, necesito... Vale. Un momento, ¿eh? ¡Uf! Me podría haber muerto ahí perfectamente, ¿eh? Cuidado. Podría haber muerto ahí, pero vamos... Perfectísimamente. Pues voy al boss con este, que si me pegan no pasa nada. ¡Ja, ja! ¡Let's go! Ah, el puto gusano. Bien. Uh, casi me dan ahí. Vale, hacia atrás cargando molacria, ¿eh? A ver, ¿te mueres o qué? ¡Ole! Papeles del divorcio, stem cells. Eh... Nada mal, la verdad. Nada mal. Me gustaría los papeles del divorcio con el otro, con el... El technology. Para cargar más rápido el molacria. Pero no puedo, ¿no? A menos que salga, flipe fuera. Pero no voy a poder coger stem cell con ninguno de los dos. No importa, yo creo, ¿eh? Nada. Vamos a cogerlo. Papeles del divorcio, mysterious paper. Cargamos aquí, flipeamos, cogemos esto. Vale. No está mal. Me habría gustado apenas el divorcio con este. ¿Sabes? Con el... este. Porque tengo el technology y puedo cargar el molacria más rápido. El molacria no, la crifa allí. Siempre me equivoco, lo siento. No tengo flip, por lo cual voy a perder el objeto que sea que me salga aquí en este boss. Igual no tuve que haber flipeado, ¿eh? Con el... Igual no tuve que haber flipeado ahí, coger stem cell, sino tuve que haberlo guardado. Es posible. No me gusta el penique maldito. ¿A vosotros os gusta? Mira, me conformo con que me salga el pacto del demonio, ¿vale? Para rechazarlo y ya poder ir a por ángeles. Eh, me he quedado encerrado. ¡Ah! ¡Tío! Me das otra vez un objeto de Tier Delay con el personaje que no es. Y el marro no lo puedo coger. Bueno, pacto del demonio. Lo rechazamos, evidentemente. Estamos en Dross 2. Podemos bajar, ¿verdad? Podemos bajar un piso. Si no me equivoco. Y ahora, en este 2, Cave 2, ir a minas. A ver si me acuerdo, ¿eh? Voy a entrar aquí. Vale, ni tan mal. Ni tan mal. Yo creo que ni tan mal. Eh, quiero ese corazón, eh. A toda costa. Me viene muy bien. Thank you ¡Ahí va! ¡Lo que corre ese! Ni lo vi venir, ¿eh? ¡La madre que me parió! Vale, muerto ¡Coño! ¡El corazón que he cogido, tío! ¡El corazón que cogí antes! Me duele, ¿eh? Haberlo perdido, ¿sí? Vale, ¿qué es esto? Ay, no pude verlo Vale, puedo tirar un Death Mmm, Lil Gordy con la Celtic Cross A ver, me los voy a llevar ¡Puf! ¡Este objeto está roto, ¿no? ¡El corazón ese está roto! ¡Mierda! Vale, espérate Voy a coger Lil Gordy Voy a coger esto también Y el Gemini y el corazón también me los voy a llevar, ¿eh? Como sea Bueno, si puedo Si hay batería en tienda Si hay batería en tienda Puede que me lo pueda llevar Puede que me lo pueda llevar Qué chiquito soy, ¿eh? Con el Vink y tal No, 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 no Tan 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 ¡Ole! Una bomba por dos, no está mal ¡Woo! ¡Qué frío hace! ¡Pero que caliente tengo el corazón! ¡Eh! Me dan Tío, este personaje no está mal, ¿sabes? Con el mod Con este mod Este personaje no está nada mal con este mod Cuando lo juega sin mod Es que anunciaron que le iban a reworkear, ¿os acordáis? Hace meses ¿Qué ha pasado? O sea, avisaron que iban a reworkearlo, mucha gente está esperando a eso para jugarlo ¿Sabes? Yo dije, no Pero me parece increíble Que a día de hoy todavía nada Igual que anunciaron lo de Que iban a nerfear a... Hostia, odio este boss Toma, cabrón Odio este boss con todas mis fuerzas, ¿eh, gente? ¡Hala! Corazón roto ¡Ay! No puedo con este boss Es que no puedo con él Tiene unos patrones de ataque tan feos Me voy a llevar el stapler La píldora de la cafeína creo que no me la voy a llevar, ¿eh? Para guardar el flip Odio profundamente a ese boss No ha habido pacto de ángel No pasa nada ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? ¿Y aquí arriba? ¿Y aquí? Health down Range Range Diarrea Y esto Vale, pues me hace falta... Me gustaría poderme llevar el corazón con este El objeto que tiene el otro Poder cambiárselo Eso sería increíble Vale, pues hagamos una cosa Y es hacer flip O sea, cambiar ahora el personaje Me falta daño con este, ¿eh? Bueno, a modder voy a combatirla con el otro Con el que esté más fuerte en ese momento Ven... ¿Cómo puedo hacer esto? Es que me gustaría darle este objeto al otro, ¿sabes? Pero no puedo A menos que me lleve la... ¿Me puedo llevar la goma esta? Vale, creo que tengo hace un momento, ¿eh? Se me está ocurriendo una manera Pero no sé si me va a dar las baterías para hacerlo O sea, la energía no sé si me va a dar para poder hacerlo No, creo que no me va a dar la energía para poder hacerlo, ¿eh? No puedo A ver, la idea es coger Gemini Hacer flip Coger esto contigo Y lo otro era No puedo Nada, no me da Necesito un altar Necesito un altar de objeto activo Para poder dejar este Y coger el otro, ¿sabes? Bueno, coge la moneda Porque, a ver Mi idea era Es que me faltaría como mínimo una... Voy a llevar burp Bueno, vale Mi idea era coger el Red Stew O, perdón Hacer flip No, tendría que cogerlo primero Nah, me faltan las baterías Creo que no puedo hacerlo Sería Red Stew Cambiar Dejar la goma Y volver a cambiar ¿Sabes? Me faltaría una batería Como mínimo una batería Nah, no puedo hacerlo Me faltaría como mínimo una batería Es imposible Bueno, pero esa batería me la voy a llevar igualmente Hasta luego Por favor, Geriard Hijo Atontado Vale, necesito tirar delay con este personaje, ¿eh? Cuanto más la grifo allí pueda dejar en el suelo Más me puedo hinchar, ¿eh? O sea One shot de los bosses Que es una locura Vale Minas, casi bajo, ¿eh? Ole Vámonos Dios, que frío hace, chicos Curse of the blind Mierda No me acordaba que me había comido con ese Creí que era algo bueno Al pacto a la mierda otra vez Es que solo me pegan con este, ¿eh? Con el otro Con el otro Ni me tocan Vale, deja eso ahí Yo qué sé Coge los bumbo Fade's reward Bastante malo todo, ¿no? Bueno, pero menos mal que ha salido pronto Diarrea explosiva A ver, podemos utilizarlo ¿Cómo va? ¿En serio, tío? Coño Buena suerte Vale, primer activo Ay, Dios mío, no lo vi Mucha cosa en pantalla, ¿eh? Vale, ahí no puedo entrar Me encantaría Pero no puedo Lo bueno es que tengo El face reward No... Joder, tío Es que... No es gran cosa El face reward Pero al menos es como si fuese un shot más ¿Vale? Un disparo más ¿Cuál es un doble? No está mal Venga ya, tío A ver, a este personaje le falta daño Por eso es que las habitaciones se me dificultan un poco Tengo un buen... ¿Qué me ha pegado? No sé, al final me muero, ¿eh? Al final me muero Ya verás ¡No! ¡Ah! Necesito... Necesito darle el corazón al otro, tío ¡Eh! A ver si no me sale Eguaz Vale Ansuz Gracias Vale Tengo una sola bomba Vale, voy a hacerla aquí No importa Monedas Me gustaría romper a este Végar, ¿eh? Para devolver probabilidad Estupendo Vale Venga, el boss con el bueno Eso es ¡Oh! Este es el... El muerte este Del mod El nuevo jinete Me encanta Está chulísimo, ¿eh? Está chulísimo, ¿eh? ¡Coño! Ah, que se le explota en la mano Pensé que la... Pensé que la iba a disparar Vale, esto me dará Supongo que el cubo, ¿no? Sí, esto me tiene que dar el cubo Eh... No ha habido pacto Cuando estuimos Snack El snack que le venía bien al otro, ¿sabes? Pero bueno, al menos con este Damos vida Abrimos la puerta Y la dejamos ahí abierta A buscar el cuchillo Tengo una bomba Tengo una bomba Vale, si pudiera conseguir un altar de activo Podríamos darle el objeto activo que tiene este al otro Es que lo necesita mucho, ¿eh? Es que lo necesita mucho, tío Le hace mucha falta Vale, el trozo del cuchillo ¿Y esto qué hace aquí? Ya tenemos nuestro cuchillo completo Nos vamos A mausoleo En mausoleo hay un boss nuevo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es un bug, ¿no? Que esté eso ahí En mausoleo tenemos un boss nuevo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? A ver si sale Es un mod el boss nuevo ¿Está mal puesto esto? Supongo que al hacer flip Se arreglará, ¿no? Espero que sí Vale, esa llave cargada La vamos a dejar ahí Porque la vamos a utilizar Me gustaría poder utilizarla Mierda Mierda, mierda, mierda ¿Qué me ha hecho daño? Ah, que está vivo todavía este Uf, ahí va Cuidado Pam, 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 pam Joder, lo que me ha costado, ¿no? Vale Vale, espérate Pero Ay Liada Vale, perfecto Guarda eso ahí Bueno, haz flip ya No puedo Lockishorn Epifora Claro, no puedo hacer Ay, qué mal lo he hecho otra vez Voy a perder ese bloodbuck Lo estoy jugando mal ¿Qué pasa aquí? Loco Lo que tanquea, ¿no? Ala, la mierda Ay, por favor Es que Ala, toda la vida Increíble Ese objeto es increíble Lo necesito No puedo atacar Me estoy estresando, gente Muchísimo Es que Es que Me tanquea mucho No puedo hacerle daño Aguanta mucho ese tío Vale Ese doctor fetus Creo que me lo voy a llevar, ¿eh? Pero no con este Sino con el otro Pa, pa, pi, pa Pa, pa, pi, pa Joder Necesito una tienda, ¿eh? Necesitaba aquí una tienda, tío Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos por fin Vale, toca ser aquí Ay, no puedo Vale, sí que puedo Espera Vale Vale, ¿cómo hago esto? Un momento, un momento, un momento Tengo el flip cargado, ¿no? Amnesia Lockdown Burp Lockdown What makes you small ¿Esta vez qué es? ¡Qué chiquito! Vale, espérate ¿Cómo hago esto? Tengo que cambiar Tengo que hacer flip Pero antes voy a coger esto Contigo No puedo hacer flip, ¿eh? Es verdad que tengo el lead Loki Igual acabo de perder la run Por coger eso, ¿eh? Tendré que jugar con mucho cuidado Vale Necesito cambiar Vale Creo que voy a perder la run Tenía que haber hecho flip No quería hacer flip Es que no me acordé que tenía el lead Loki No me acordaba que tenía el lead Loki O sea, he cogido el Dr. Fetus Pues he dicho Bueno Dr. Fetus está bien ¿Vale? Tengo un buen tier delay Al menos me progresa el daño Este personaje tendrá daño El otro tendrá el rayo Con la krifa allí De puta madre Pero tenía el puto lead Loki Gente Este personaje Es que este personaje es difícil Porque se te va complicando tanto Y tienes que hacer ingeniería mental Para saber cuándo flipear Cuándo no Qué coger Qué liada, tío Y aquí A ver Aquí tiene que haber hecho flip Para no morir Pero te juro que mi cabeza Estaba en shock Tío Gente, lo siento Una run de mierda Aún así espero que lo hayáis disfrutado Voy a volver a intentarlo Y voy a tomarme un par de episodios Para acabar lo que queda ¿Vale? Porque es cierto que tengo que acabar Los personajes Me queda simplemente uno Que es Mother con Lázaro Al cual está absolutamente maldito Nunca consigo llegar Y me quedan tres runes Con este hijo de puta Quiero saber cómo lo hago, ¿eh? En fin, gracias por todo Gracias por apoyarme Recordad ver los vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende A más gente Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!